¿Qué tal Joaquín? Fuertes rafas de viento con chubascos y llovinas por el paso del ciclón tropical Pamela en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas. El ciclón Pamela seguirá cruzando Durango rápidamente hasta llegar a combinarse con los efectos del frente frío, ocasionando el desarrollo de un sistema de tormentas severas cuando cruce hacia Texas. Joaquín, muy buenas tardes.